Muy buenos días, una mañana más, diario de trading, breakfast time, y ¿qué vamos a empezar? Pues bueno, como siempre por el disclaimer, haciendo mención a que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero al uso, con lo cual cualquier acción que llevéis a cabo siempre tiene que ser bajo vuestra responsabilidad. Al ser formativo lo que quiero es que entendáis los mercados y ver cómo formular hipótesis e ideas de inversión que se pueden hacer en este instante, aunque se planifique un A, un B, un C, pero en este instante, con lo cual, si tú te vas a poner a hacer intradía, tienes que entender que esa visión, esas ideas, las vas a poder ir modificando, las vas a poder ir alternando, ¿vale? Lo que era un plan B puede ser un A, o lo que era un C puede ser un A, luego puede pasar a un B y volver a ser un C. Es decir, tiene que haber flexibilidad de mente. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, estamos como siempre en el tema del coronavirus, se sigue esperando la vacuna. Creo que, como vengo diciendo, hay demasiadas esperanzas en que va a haber una vacuna pronto. Yo soy reacio a esa idea, yo pienso que va a tardar todavía un tiempo. El calendario económico, lo que vamos a ver que tenemos. Hemos tenido una decisión de tipos de interés en Australia, que, como veis, los han mantenido. Y para el resto del día, pues hoy no tenemos noticias más importantes. Bien, es verdad que a medida que vayan pasando los días, sobre todo de cara al jueves-viernes, tenemos noticias muy importantes, jueves BCE con la GAR, a ver qué nos cuenta. Y el viernes tenemos tasa de desempleo en Estados Unidos, que sabemos que va a salir alta. Pero bueno, son los datos importantes. Con uno nuevo que ha salido, que sería el quinto punto, que es que parece ser que se van a reunir los países de la OPEP y Rusia, porque Rusia, ante esta nueva apertura, etc., pues quiere que esas reducciones de producción pues vayan otra vez al mismo sentido que estaban antes. Es decir, que puedan volver a producir las mismas cantidades poco a poco que se estaban produciendo antes del coronavirus. Pero bueno, entiendo que negociaran y a ver dónde se llega. Para mí lo más preocupante, lo más chocante sigue siendo la guerra fría, la guerra comercial. Podemos ponerle el título que queráis, que está sufriendo Estados Unidos y China. O que están sufriendo ambos. Todavía China no ha dicho nada, sigue comprando según los acuerdos de la fase 1. Pero no tenemos un problema. Y luego ya Estados Unidos como propio país. El tema racial ha vuelto a intensificar. Hay grandes revueltas. Quizás es demagogia, pero posiblemente el ala izquierdista de los demócratas están promoviendo, están viendo cómo usar eso contra Trump. Y luego tenemos el problema de Trump que tampoco está siendo contundente para paralizarlo. Yo pienso que, como siempre, salir y decir lo que ha hecho este policía está mal. Se va a poner todo el peso de la ley sobre este tipo de personas cuando cometen estas atrocidades. Sea quien sea la persona y sea de la raza que sea. Porque este muerto podría haber sido un blanco y sería igual de reprobable y tendría que tener todo el peso de la justicia. Con lo cual, este policía, pues bueno, si ha cometido un delito, pues tiene que pagarlo. Es así de claro. Entonces, hay un grave problema en Estados Unidos por dos vías. Una, COVID, todas estas manifestaciones, estos saqueos, estas disputas, lo que van a hacer es potenciar que se siga expandiendo el coronavirus. Con lo cual, malo para el país, mayor contagio y mayor muertes. Con lo cual, la reactivación del país, pues va a tardar. Y si tarda, eso que va a favorecer, pues bueno, que otros países, pues en este caso China, tome delantera en muchas cuestiones decisivas. Y que de cara a las elecciones en Estados Unidos, pues haya un debilitamiento como país. Aunque parezca mentira, de estas cuestiones geopolíticas, estudian, se hacen y están ahí. ¿Vale? Entonces, cuidado con la que se nos viene encima. Después de este speech, perdonad que sé que a veces me meto un poco en el tema económico-político o político-económico, pero es que van ligados, ¿no? No los podemos separar. Entonces, si Estados Unidos empieza a ir mal y estamos viendo que están siendo sus empresas las que están tirando del carro, no es buena noticia para el resto del mundo porque Europa ya sabemos cómo está y no acabamos de tirar. Y ojo que España pues tiene sus propias cosas. Entonces, vamos a ver los gráficos. Hoy no miro periódicos porque no hay noticias relevantes. ¿Qué me interesa? Nasdaq cerca de máximos históricos. Cerca de máximos históricos. Yo no sé si esta semana terminará de culminar, pero mucho ojito a cuando empiece a llegar a esta zona. Incluso, a ver, ¿que puede llegar a los 10.000? Sí, si sigue por este camino, sí. Eso quiere decir que eso es real, etcétera. No sé si es otra opinión. Pero cuidado, no se nos venga a la zona casi de los 10.000. ¿Vale? Con lo cual, nos vamos al DAX, al intradiario. Vemos que también está subiendo. Aquí lo tenemos. Luego también tendremos el SP. Que bueno, ya que estamos. Aquí el SP, aunque todavía está lejos. Como veis, es decir, vamos a llegar a precios de apertura de año, pero lo otro todavía está lejos. Las 15 minutos. Pues, ¿qué estamos viendo aquí? Podría haber aquí, vamos a poner un cuarto. Tenemos todos estos toques por aquí abajo. Aquí no sé si está haciendo un movimiento de estos de bandera o gallardete, como queráis llamarlo. No lo sé. Bueno, ahí lo están volviendo a dar. Lo que está claro. Aquí se podría ver en trabajista. Está poniendo a prueba, digamos, este soporte. En el caso de que caiga, pues hasta intentaría buscar el 62. ¿Vale? Y aquí, patrón de cambio. ¡Pum! Y ponernos alcista, que sería a favor de la tendencia. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo evoluciona. Por si esta zona acaba siendo un buen soporte y tira para arriba. El SP. Aquí está más complejo el SP, porque sí que venimos de esta tendencia alcista. Luego se queda aquí un rato. Esto cae, vuelve a subir. Quizás esto en una hora, todo esto sea, o cuatro horas sea un doble techo. Pero bueno, yo he marcado aquí un lateral. Toda esta tendencia alcista. ¿Se podría lanzar aquí un Fibonacci? Bueno, podríamos lanzarlo. No voy a decir que no. Aquí. Si aquí veis que no llega a esta parte de aquí, de la resistencia de este lateral. Y se nos viene para abajo, pues esperar a ver qué sucede aquí. Y si aquí continúa bajando, pues yo me esperaría ya el 62 y entraría alcista. De todas formas, yo el SP ahora mismo no lo tocaría. El euro dólar. Pues, a ver, hay una tendencia alcista bastante clara, como veis. ¿Podríamos dibujar? No, la vamos a dejar como la he dibujado. Hay varios. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego aquí, pues... Esto se podría haber dicho que era un doble techo. Ha caído. No ha venido a poner a prueba este soporte. Y se nos ha quedado aquí. Yo lo he lanzado desde aquí. Es decir, ¿por qué? Porque si lo lanzamos desde este, pues no hay mucho recorrido. Si lo lanzamos desde este a este, pues tampoco hay mucho recorrido. Desde aquí, pues no me gusta. Lo he lanzado desde aquí. ¿Vale? Esto ya lo podéis hacer un poco como vosotros queráis. Uno que a lo mejor lo lance desde abajo. Yo no lo haría tanto. Yo primero desde aquí. Quizás luego desde aquí. O quizás desde este, que es más significativo. De aquí, aquí. Y de aquí ya hasta el final. Pero bueno, la cuestión es que yo aquí miraría a ver si viene esta zona de precio. Me da algún patrón de cambio. Entonces sí que me pondría bajista buscando 62. Y posteriormente me pondría aquí alcista. El oro, pues parecido. Yo esperaría a ver si viene a esta zona de precios. Y es cuando entraría bajista. Para luego aquí entrar alcista. Como veis, un plan A, un plan B. Muy parecidos. Muy, muy parecidos. El crudo. Bueno, hay este impulso y luego hay este otro. Esto si lo ponemos en una hora, puede que pase como en el ejemplo pasado. No se puede decir que sea un doble techo al uso. Porque si os fijáis es como un lateral y luego está haciendo otro lateral. Yo sé que a veces hay que ser un poco flexibles. Pero este caso es muy raro. Entonces me lo he tomado como si fuera un impulso independiente de todo esto. Con lo cual le he lanzado un Fibonacci. ¿Yo qué esperaría? Pues ver si en esta zona de los 35 dólares, bueno casi 36, nos da patrón de cambio. Y pum, empujaría el 62. Que no, pues dejarle subir. Todo esto no me serviría para nada. Y volvería a realizar una hipótesis de inversión en esta zona de aquí arriba. Muy sencillo. Que caiga hasta aquí abajo y supera este 62. Bueno, se va a estar el 0,0 que corresponde con el 38 ya de los dos impulsos hasta un 62. ¿Vale? Como veis, muy sencillo el esquema se va cayendo. Y luego si hacéis el Bitcoin, pues bueno, supongo que ya estaréis de enhorabuena. Superar los 10.000. Todavía los mantiene. Y ahora hay que esperar a ver si viene a poner a prueba esta zona de precios. O continúa cayendo hasta la zona de los 62, que aproximadamente son los 9.800 o una cosa así. Eso ya lo iréis juzgando vosotros. Y nada, como siempre, daros las gracias por haberme escuchado. Me podéis seguir en las distintas redes sociales y en mi página web sergivalverdegroup.com. De ahí están todos los servicios que doy. Por si queréis echarle un vistazo. Si me queréis hacer alguna pregunta, etc. Pues bueno, aparte de los privados de las redes sociales, pues tenéis mi correo electrónico. sergio.arroba.sergivalverdegroup.com. Y un teléfono donde me podéis llamar. O me podéis mandar un WhatsApp. Y encantado estaré de responderos. Espero que tengáis buena mañana de trading, de inversiones. Y nada, un saludo y nos vemos en el camino.